Nueve estudiantes de Costa Rica decidieron continuar sus estudios de medicina veterinaria en una universidad nicaragüense, porque coronar la carrera de sus sueños en su país de origen se les hacía cada vez más insostenible. Ellos ya vienen con uno o dos años de estudios allá y han venido a convalidar materias acá, en la universidad. Nosotros les solicitamos los programas de estudios, certificados de nota y hacemos el previo estudio. Mira, Costa Rica está muy, muy caro, muy, muy caro. Hay solo dos universidades que dan la carrera. Una es pública y el grupo es bastante limitado. Ahorita este año no sé en cuánto está, pero cuando yo quería entrar eran ocho personas por año. Y por los solarios, por ser pública es bastante difícil trabajar y asumir para los que trabajamos. Y la que era privada se volvió demasiado cara, no había ninguna regulación por los precios, hacían aumentos cuando no querían hacer, entonces sí se fue haciendo bastante inaccesible para mucha gente. O sea, hay cuatro meses que pueden costar hasta tres mil dólares. Bueno, yo estuve averiguando, decía, bastante tiempo, universidades en Centroamérica y en México también. Evalué varias opciones, donde me aceptaron también en otras. Y pues vine acá y me gustó mucho y decidí escoger esa universidad. Primero que todo, sinceramente, vine porque era económico, porque con lo que allá llevaba una materia que casi logro pagar el bloque completo, con un poquito más, digamos. Luego la casa y todo es barato. No solamente los altos costos de educación en su país provocaron que estos jóvenes migraran a Nicaragua. Ellos aseguran estar satisfechos con el nivel de enseñanza que reciben aquí. Más que todo es la práctica, en realidad. Que acá podemos, como decimos nosotros, meter mano en clínica. Desde temprano. Desde temprano. A participar en cirugías, participar en jornadas. Que a usted le dicen, bueno, venga, inyecte. En cambio, allá no. Allá no lo dejan vacunar, no lo dejan tocar un animal más que en anatomía que está muerto. No, a mí me parece muy bien. De hecho, pienso que el buen estudiante ofende cada persona y no de la universidad. Yo, sin tener ninguna base, ya me están enseñando cómo inyectar caballos, perros, sacar santa. Me gusta que me traten como, o sea, que me incluyan. Nicaragua tiene respuestas abiertas cada vez. Tiene mucho trabajo. Mucha práctica, que es lo que nosotros no tenemos allá. Teoría, no. Eso cada que hace todo. En sus ratos libres, este grupo de estudiantes ha tenido la oportunidad de conocer Nicaragua y tienen una opinión positiva del país. Nicaragua es demasiado bello. ¿Has conocido? Sí, muy poco, pero sí. Lo popular, San Juan, 8.000. Chinandega, pero Chinandega muy poquito. Una gira que hicimos y León. Excelente, una bonita oportunidad. La verdad que sí, la gente, todo nos ha acogido muy bien. Allá nosotros somos muy herméticos, somos muy cerrados. Aquí la gente está a brazos abiertos. Todo lo que uno necesite, ellos ayudan en todo. Que si usted no sabe, no importa, venga, yo le enseño. Siempre están ayudándonos. La comida es rica, sí, es rica, es diferente. Ponen plátano que ya casi no se usa, digamos.